¡Hola amigos de Shana! Hoy les voy a contar por qué los gatos adoran a las cajas. Tienen comodidad y seguridad en los espacios cerrados, por eso les encanta pasar tiempo en las cajas de cartón. Las usan como escondites donde los depredadores no pueden acercarse sigilosamente por los costados o por detrás. Si tu gato está en una caja, cualquier intruso como presas, humanos u otras mascotas tienen que entrar en su campo de visión. Las cajas de cartón ayudan a los gatos a adaptarse. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Utrecht descubrió la razón por la que los gatos aman a las cajas. El estudio se realizó con un grupo de gatos de refugio. A la mitad se les asignaron cajas y a la otra mitad no. La investigación descubrió que los gatos con cajas se recuperaron más rápido y se adaptaron velozmente a su entorno. Esto mostró que las cajas son increíblemente beneficiosas para ayudar a los gatos a lidiar con el cambio. El cartón es un gran aislante. Otra razón por la que los gatos aman las cajas es porque son geniales para el calor. El cartón no solo es un aislante increíble, sino que el pequeño espacio que ofrecen las cajas alienta a tu gato a currucarse y relajarse, lo que los convierte en un espacio cómodo y cálido. La temperatura ideal para que los gatos se sientan a gusto es alrededor de los 37 grados Celsius, por lo que el calor es muy importante para los felinos. Las cajas son buenos lugares para dormir. Un motivo más por el que los gatos aman las cajas es porque son un excelente lugar para dormir. Ellos pasan hasta 18 horas diarias durmiendo y necesitan encontrar el lugar perfecto. Donde tú ves una simple caja de cartón, tu gato ve una cueva segura y lujosa que promete calidez y protección. Todo está en la textura. Muchos propietarios encuentran que a los gatos les encantan las cajas para morder y masticar, por lo que pronto las hacen trizas. Para tu gato, una caja vieja y simple es un juguete realmente interesante y divertido que puede mantenerlo entretenido durante días. Puede haber otras razones por las que a los gatos les encantan las cajas, pero la principal es porque son depredadores de emboscadas. Y en ellas encuentran un lugar confinado donde pueden esconderse, cazar presas y sentirse seguros y cálidos a través de su comportamiento instintivo. Para disfrutar de todo esto y tener la energía necesaria para jugar y curiosear, es importante que tu gatito tenga siempre una alimentación adecuada que realmente le dé los nutrientes que necesita, pues de ello depende no solo su salud física, sino también su vida social y su bienestar total. Uno de los alimentos que recomiendo es Purina One Cat, que combina carne de verdad e ingredientes funcionales para la salud de tu pequeño, con cambios visibles en 28 días. Este fue mi video. No olvides seguirnos a Vainilla y a mí en redes sociales tal y como aparece en la descripción. Bye.